De esta manera, en 1888, y aquí en América, pasó en un proceso climático global, los seres humanos empiezan a ocupar los frutos del bosque nativo chilenos, que es distinto a la parte del mundo, porque es más grande y es más dura que ella. ¿Por qué más grande y más grande? Porque se evolucionó para ser digerida por la mega fauna, que los trasladaba y asilo con la vida en plantas que se hacían más rápido. Porque, extremadamente, el bosque estudiante evolucionó para el frío, haciendo el hurtamento. Porque hay muchos sol, había plantas que se hacían más rápido y que estaban solos y las mataban. ¿Cómo se hizo eso? Cuando se estimuló la mega fauna y se tomó la mega fauna. Desde entonces, el bosque nativo chilenos se iba chicando. Pero ellos estaban haciendo campañas para que se ralga. Entonces, vamos a ir a sitios arqueológicos para desprejar, y que los sitios se agrada a las frutas hispánicas, porque tienen su dignidad. Vamos con un grupo originario, que fue lo indígena, que los comunidades locales. Pocamos, hacemos el perro, plantamos un poquito aquí, y además...